Aquí hay sólo un agregado, doctor. ¿Usted no cree haber violado, incumplido el protocolo el sábado anterior cuando trajo a su hijo aquí a Palacio Nacional? Y se lo pregunto, no porque no es un asunto familiar, porque usted es el ejemplo de todos los mexicanos en este momento y trae a su hijo a Palacio, además Palacio Nacional es un lugar público. ¿No incumplió este protocolo de cuidado a los niños y no dio un mal ejemplo, doctor? El ejemplo es importante, pero lo más importante es la conciencia del riesgo. Hemos estado hablando todos los días, espero que usted haya prestado toda la atención debida a las medidas de precaución. Entonces, en un momento dado, querer enfocar a un funcionario público en términos de su vida privada, pues creo que es a ganas de querer distraer la atención. Perdón, doctor, no es vida privada porque ocurre en un lugar público, doctor. La precaución deben ser consideradas en todos los casos. Hoy, por ejemplo, de manera me parece un tanto morbosa, fuimos con el secretario de Salud y los compañeros de Insabi a buscar algo que desayunar aquí a unas pocas cuadras y tuvimos un acoso de varios fotógrafos que estaban retratándonos mientras nos tomábamos el café y nos tomábamos una torta ahí en la vía pública. Entonces, creo que hay que dimensionar de acuerdo a lo que corresponde. ¿Es usted un nombre público? Última pregunta. Y la pregunta era con fines públicos, doctor. Gracias. Gracias.